Bueno, creo que fue un regreso muy lindo, muy lindo poder regresar a una competencia que se compite, creo, al máximo nivel. Creo que es algo que nos va a dar para poder cumplir ese otro reto y ese otro sueño de poder llegar al Mundial del 2026. Sí, creo que me venía visualizando. Estaba trabajando desde que llegué el primer día para prepararme para la eliminatoria. No creo que siempre soñé con poder aportar con goles y poder mantener un buen nivel en la selección y poder ayudar a todos mis compañeros. Bueno, es una alegría muy grande, la verdad, poder marcar dos goles. No soñado, creo que no había soñado con marcar dos goles. Siempre es marcado de uno y es un logro muy grande poder marcar dos goles, darle una alegría a 17 millones de ecuatorianos. Creo que la motivación extra y muy grande creo que fue la de mi madre, que estuvo ahí en el estadio apoyándome y creo que la entrevistaron. Me emocionó más eso, creo que poder regalarle esos dos goles a ella y a la afición y a toda mi familia. Sí, creo que es un partido que va a ser muy bueno para nosotros. Poder darle la vuelta a la página, poder encararlo con mucha responsabilidad. Tenemos que sumar de a tres, hacer de nuestra casa, como siempre, ha sido una fortaleza. Creo que tenemos que empezar a hacernos sentir y poder darle esa alegría a nuestra afición y empezar a sumar puntos que ya queremos vernos arriba de la tabla. Sí, creo que lo que hemos venido trabajando, poder seguir sumando en casa de a tres, eso siempre nos ha caracterizado y en un momento no se nos han dado los resultados, pero creo que necesitamos tener esa racha de tres partidos invictos ganados en casa y creo que cortar también esa racha de derrotas y poder empezar a sumar y mantener nuestro barco en cero. Sí, creo que siempre, cada vez que vienen, se encuentran con muchos guerreros que han sido históricos parte del club. Siempre que se viene, se vive algo lindo y creo que este domingo van a poder disfrutar de todas esas personas y también de la alegría que les vamos a dar, que es la victoria. ¡Gracias!